Hola mi gente, si quieren escuchar toda mi música sin spam, sin interrupciones y sin publicidad Vayan a Spotify, pueden abrir el reproductor web desde el PC o también descargar la aplicación Y ahora si, vamos con el rap El valor que nace cuando proteges a los demás Es un fuego tan intenso que no se apaga jamás Incluso si ya no estás sigue ardiendo firmemente En las almas de quienes te aman vive eternamente No tenía emociones, no Solo motivaciones, oh Destruir mil planetas con violencia y arrasar con todo Un orgullo implacable que lo volvió arrogante Y fue humillado en la tierra pero pudo darse cuenta solo Que es diferente cuando se pelea por amor Y fue dejando atrás todo su odio y su rencor Creando fuertes sentimientos por su hijo y su mujer Pero al sentirse débil de estos él se quiso deshacer Dejándose poseer para que regrese su maldad Penso que así ya no tendría debilidad Más el amor por ellos en su alma no tiene medida Y para protegerlos fue capaz de entregar su vida Sé que me sacrificé para que seas feliz Perdóname por favor si hoy lloras por mí Si buscas en tu interior Sabrás que estoy junto a ti Te daré las fuerzas Desde pequeño no tuvo a nadie que lo contenga Pero tampoco existía una razón que detenga Las ganas de superarse y de saltar hacia el mar Dejando atrás a su hermano al que siempre iba a amar Se convirtió en un poderoso pirata de barba blanca Sus puños de fuego ante ningún rival se estancan Más no se imaginó que incluso en su tripulación Se tejía una pérfida y oscura traición Iría a buscar al traidor y darle su merecido Pero la oscuridad venció y Ace cayó abatido Fue entregado a la marina para su ejecución Pero a su rescate llegaría su tripulación También su hermano menor demostraría su valor Logrando liberar a Ace de su malvado ejecutor Más por amor no le importó darle la espalda a ese tirano Y moriría protegiendo con su vida a su hermano Sé que me sacrifiqué para que seas feliz Perdóname por favor si hoy lloras por mí Si buscas en tu interior sabrás que estoy junto a ti Te daré las fuerzas Nunca nadie vio el valor en él Pero él siguió siempre siendo fiel Ante la maldad de este mundo cruel Hasta convertirse en un fuerte luchador Sistió buscando una esperanza en este mundo De guerras y de muerte donde no hay sentir profundo Soñaba con que un día esta tierra encontraría la paz Y por esa ilusión él siempre seguiría tenaz Jamás de un paso atrás hasta encontrar aquella luz De esperanza que Naruto le brindó y cargó su cruz Por lo cual lo entrenaría con coraje y valentía Dándole un cariño fraternal que siempre mantendría Más un día se marcharía a su última misión Diciéndole adiós a quien por siempre fue su gran amor Sin poder ver su sueño cumplido murió con honor Confiando a su discípulo un futuro mejor Sé que me sacrifiqué para que seas feliz Perdóname por favor si hoy lloras por mí Si buscas en tu interior sabrás que estoy junto a ti Te daré la fuerza cuando caigas Jamás des un paso atrás por siempre debes seguir Yo desde el cielo estaré cuidando de ti Sé bien que eres capaz de darlo todo y más No te rindas nunca No te rindas nunca El valor que nace cuando proteges a los demás Es un fuego tan intenso que no se apaga jamás Incluso si ya no estás sigue ardiendo firmemente En las almas de quienes te aman vive eternamente No tenía emociones, no Solo motivaciones por Destruir mil planetas con violencia y arrasar con todo Un orgullo implacable que Lo volvió arrogante y fue Humillado en la tierra pero pudo darse cuenta solo Que es diferente cuando se pelea por amor Y fue dejando atrás todo su odio y su rencor Creando fuertes sentimientos por